Poco tiempo y tanto que decir Muchos años y seguís aquí Solo un gesto que valdrá por mil Con la mirada El camino crece al caminar Nueva gente y otra por llegar Mi viaje sigue sin cesar Os espero en cada estación Donde guardo mi condición Quizás no siempre he sido lo correcto Uno más con mis errores y defectos Pero aquí estáis en el escenario de mi vida Dando calor Cada recuerdo una sonrisa más Buenos tiempos y otros por llegar La calle vive al mirar atrás Y me veo en cada rincón Y me veo en cada rincón Quizás no siempre he sido lo correcto Uno más con mis errores y defectos Pero aquí estáis en el escenario de mi vida Tanto calor a esas noches que a veces son frías Quizás no siempre he sido lo correcto Uno más con mis errores y defectos Pero aquí estáis en el escenario de mi vida Pero aquí estáis en el escenario de mi vida Tanto calor Tanto calor